¡Suscríbete! 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 No importa, Julguito, no importa la lluvia, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque bajo la lluvia lo conocí ¡Y así me enamoré! ¡De la música! ¡Venaro! ¡Romal! ¡Buenas noches! Para Franklin, Suicara y que quiero saludar a todos los guachocorfinos. ¡¿Dónde está el guachocorfinos?! ¡Adiós, abrazos! ¡Adiós, abrazos, abrazos! ¡Adiós, abrazos, abrazos! ¡Qué lindo, gracias por venir! ¡Surfumamba! ¿Dónde está el surcumamba? ¡Ay, ay, ay! ¡Titaituto! ¿Dónde está el Titaituto? Poquito nomás, ¿eh? El único que está aquí. ¡La gente mira de Guaribamba! ¡Arriba Guaribamba! ¡Sarcabamba! ¿Y dónde está el Sarcahuasi? ¡Arriba Sarcahuasi! ¡Los jóvenes! ¡Arriba de Pampas, Tallacuaca! ¡Todos, señores, porque todos somos tranquilos! ¿Dónde está el Pampas, Tallacuaca? ¡Una buena, bien fuerte! ¡Los jóvenes! ¡Los jóvenes! ¡Los jóvenes! Marcavalli Arceva Y donde está porca bomba señores Porca bomba arceva ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Arriba de los mamás Arriba de los papás Mi salero de Tichani ¿Dónde está Tichani? ¿Dónde? Ayacucho ¿Dónde está Ayacucho? Ayacucho 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 Ahora sí El día de hoy Nos vemos juntar un corrido de todo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La gente buena de Tichanaki Guacalio ¡Dichanaki! ¡Arriba de los papás! ¿Dónde está Guacabelita? Guacabelita Arriba Guacabelita Arriba Guacabelita Arriba ¡Dichanaki! ¡Arriba! ¡Dichanaki! ¡Dichanak! 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 ¡Dikyak 86808080403 Sí, pero ¿por qué me dicen trabajo? No, porque pensé que eran suaves Ahí está el caballero, ¿sí o no? ¡Y está listo! La música no es para competir La música es para compartir ¡Los propositamos románticamente a tu corazón! ¡No, porque… ¡No, porque… ¡No, porque… ¿V SI vamos al vե� tribute? ¡No, porque vamos al vile! ¡No, y esta listo nuestra éx której…! ¡En esa razón ,espérate mía. ¡No quite a no! ¡Estłam muy bien ,ipi aprieta, caídame ! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ajá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Rubanqueiro! ¡Feliz año, Rubanqueiro! ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.